Es imposible olvidar lo que pasó entre tú y yo Pasó los días recordando tu amor Y aquí estoy buscando el perdón Que se llego a besar tu olvido con sonrisa Mami te pido perdón No dejemos que muera nuestra relación Mami te pido perdón 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 En el principio de la presentación, nos tomamos bodas de baúl dancing. Esto fue y todavía es un gran experiencia. A mi sorpresa, incluso se volvió el Razón de Baúl eventos en diciembre. Luego, con algunos amigos, nos hemos hecho un flashmob y nos hemos hecho en la escuela. En el día, el video tiene más de 23,000 views en YouTube. El flashmob que se ha visto fue también por nosotros. También fui invitado a hostar un montón de eventos, incluyendo este estudio en Barupumark from last year. Si miras en mí ahora, ve a un chéreo, lóvido, lóvido, lóvido. Nunca creí que había tenido un gran problema en mi vida. Yo creo que estamos en esta tierra por una razón. Hay un purpose en nuestra vida. En esta vida, hay un dolor, hay un dolor y dolor, pero debemos seguir adelante. Know your flaws. Know your points of greatness. No underestimate your inner power. You might surprise yourself. Be an example to others. It will all be worth it in the end. Me? I like to think I make my mother proud. Thank you.